En plena pista del aeropuerto El Caraño y de Barriga quedó la aeronave HK5126 procedente de Nuki, después de aterrizar forzadamente, al parecer, por una falla mecánica. Tuvimos un incidente operacional con una aeronave de la aerolínea Aespa, el Hotel Kilo 5126, que cubría la ruta Nuki-Kidó. En su proceso de aterrizaje presentó una falla en su tren de aterrizaje, haciendo un aterrizaje que llamamos de Barriga. Esta aeronave venía con cuatro pasajeros, dos tripulantes, inmediatamente tenemos notificación de la alerta, todo nuestro equipo operacional del aeropuerto, bomberos, inspectores de plataformas, seguridad, sanea aeroportuaria, policía, pues salimos a atender el evento, rescatamos los pasajeros, las tripulantes y los dispusimos de sala de llegada de pasajeros y obviamente pues las seis personas no sufrieron ningún percance. Obviamente los sustos normales que ocurren en ese tipo de incidentes, pero gracias a Dios, todos ilesos. Desde las 9 y 51 de la mañana de este jueves, la terminal aérea suspendió su operación para atender la emergencia. Una vez surtido todo el protocolo de verificación, de inspección por parte de la autoridad competente aeronáutica civil, el aeropuerto estuvo cerrado hasta la 1 y 55 de la tarde. Bueno, ya el tema de recomendaciones y demás exigencias pues lo va a dar la aeronáutica civil. De hecho pues ahí está un inspector técnico que hace como ese tipo de validaciones. Ellos serán entonces los que den las recomendaciones, esperamos que sea una investigación muy rápida. Ellos pudieron tomar de primera mano toda la información técnica, todas las evidencias. Lo que esperamos es que el seguimiento a sus planes, protocolos de mantenimiento de las bolíneas presidenciales es adjudico y esperamos que este tipo de novedades nos vuelvan a presentar. Superada la situación, la operación del aeropuerto El Caraño de Quibdó normalizó sus actividades sobre las 2 de la tarde.